Estamos celebrando, como dije, el 141 aniversario de la oración formal de la esclavitud y vamos a tener con nosotros al doctor Jalilso Esmadillo, uno de los historiadores más respetados en el país, más verticales en la investigación, en las conferencias que ha dado, los libros que ha escrito, el profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Jalilso Espadillo tiene un doctorado y es muy respetado en Puerto Rico, en el Caribe y en España. Ha publicado varios libros, entre ellos Puerto Rico Negro, que fue coautor de un libro biográfico de uno de los corsarios puertorriqueños, Miguel Arríguez. Así que, sin más preámbulos, recibamos al doctor Jalilso Espadillo. Buenas noches. Le agradezco el tiempo con nosotros. Mi charla y la noche va a adquirirse de una ponencia que presenté hace poco en Ponce, en la quinta conmemoración de la caña, de la caña en Puerto Rico, que la he llevado a cabo en el municipio. Y esa vez me invitaron para agregar con el tema en el Valle de Guayama, aún cuando la ponencia se llevó a cabo en Ponce. Entonces, pues voy a tratar de proyectar más allá de Guayama y del Valle de Guayama el alcance de mi investigación. Nosotros conocemos los perfiles de la esclavitud en Puerto Rico, el cariño, sus estadísticas y sus eventos, pero a muchos se les olvidan sus dimensiones reales de esa tragedia, sus interioridades, sus daños a corto y a largo plazo, sus efectos. Para una humanidad que se les robó su libertad, que se les robó su vida y su tiempo, para apenas acercarnos a aquellas dimensiones, que es lo más que podemos hacer, hay que al menos enfatizar un aspecto, unos eventos, y tratar de desmenuzarlo un poco. La esclavitud entra a Puerto Rico, la segunda colonia que entra, en que se inicia en América, la española, después en Puerto Rico, y va a ser la penúltima en Abolirla, casi la penúltima, en Cuba y Brasil. Así que la historia de la esclavitud en Puerto Rico duró mucho más tiempo que en la mayoría de los pueblos de América y del Caribe. Nunca fue la homogénea. En el siglo XVI, la esclavitud empieza con la del indígena, pasa luego a la del africano, y llega un momento en que va a haber más africanos en Puerto Rico que indígenas y españoles, o blancos. Hay dos actividades económicas que lo justifican. En la economía minera, en Puerto Rico hubo oro, hubo mucho oro, y al africano lo traen a trabajar en la minería también. El africano tenía más experiencia con actividades mineras en África que el indígena. Y luego pasa a la actividad terrible de la cauchona azucarera, esa azúcar amarga, que valía el tono de la cara, y del cual la española y Puerto Rico van a ser las colonias exportadoras de azúcar más importantes del siglo XVI. Más que México, donde se producía más, pero en las Antillas, la distancia de las islas al mercado sevillano era muchísimo menor que de México. Y entonces el azúcar antillano agobaba el mercado español y le daba una preeminencia a la producción insular. Bueno, la esclavitud en el siglo XVI comienza a deteriorarse por la competencia con Brasil, ya a principios del XVII. Los portugueses tenían colonias en África y llenaron a Brasil de trapiches azucareros y de esclavos. Y entonces la esclavitud prácticamente colapsa en el siglo XVII y XVIII. No desaparece. Y en el XIX, toda una gama de eventos, ustedes los conocen bien, desde el principio de la revolución francesa a la guerra antilluminense de norteamericana y suramericana, el colapso del azúcar en Haití, hace que islas como Cuba y Puerto Rico, que no producían azúcar ya y que tenían tierras fértiles, frescas, se convirtieran entonces en las colonias azucareras más importantes del Caribe, principalmente de América. Con el azúcar se abre entonces el tráfico esclavista. Pero con una peculiaridad, Puerto Rico está encaminado a producir azúcar y a traer esclavos en una época que se empieza a desmantelar la esclavitud en el resto de América, por interés inglesa principalmente, porque los ingleses en el siglo XIX determinaron, ya estaban en condiciones de explotar África, de meterse a explotar los recursos de África, no de sacarle a la población. Entonces caen en ese abolicionismo mentiroso, de no permitir la trata de esclavos, pero es para poderlos explotar en África. Así que la esclavitud del siglo XIX en Puerto Rico se va a ir desarrollando y ampliando cuando se está desmantelando en el resto del Caribe, y eso causa unas conmociones terribles. No es lo mismo cuando un preso entiende que todos los demás están presos, que cuando sabe que los demás tienen su libertad y ellos no. y eso son agudizaciones de la cotidianidad también. Muy pocas veces nos percatamos de que el azúcar no fue uniforme su explotación en la isla. En los planos del sur donde va a poder su orden, Ponce y Guayama. Y en esta ocasión yo tuve la oportunidad de ver particularidades de uno ni de otro. Los valles del sur de Puerto Rico se convirtieron en la primera región en azucarera, cuando toda la isla se convertía en el segundo productor de azúcar en el hemisferio occidental. Ojalá. Ojalá. El volumen de azúcar que se producía en Puerto Rico no era poco. Sus haciendas exportaban el 60% a la hacienda del sur. El 60% de la azúcar era dorada en el resto de la isla. El tráfico naval aumentó considerablemente. Y una isla que había sido ganadera mayormente, con una población dispersa, en una isla muy moscosa, se transformó en llano donde la vegetación la había deforestado totalmente para sembrar monocultivo. Eso va a transformar la geografía de Puerto Rico. Es interesante porque mis estudiantes no saben lo que son piezas de caña. Y hubo uno que las vio tantas veces y las cenizas cayendo sobre el pueblo cuando quemaban los cañaverales, los trozos y los muchachos corriendo detrás de los camiones para probarles la caña. No conocen esa panorámica. Como no la conocía Puerto Rico la panorámica anterior donde Ponce era un bosque. y Guayano también. Incluso uno va descubriendo, pero se van haciendo trabajos sumamente importantes. En cuanto a Puerto Rico el tráfico de esclavos de África continuó casi hasta una década antes de la abolición del esclavismo. Y ese abolición del esclavo africano tuvo más impacto que en el valle de Guayama. Pero es lo más interesante. Cosa que otro doctor comenta ahí que dice. A Loíza se le atribuye la herencia más africana cuando hubo más africano en el valle de Guayama que en Loíza. Cada día aprendemos cosas nuevas. Ya veremos las comunicaciones de eso. Pero fue la región de Guayama la más representativa en el XIX de esclavos africanos. Desde mediados del siglo XIX cuando Puerto Rico era el segundo suplidor de azúcar del Caribe detrás de Cuba. Y segundo suplidor de azúcar a Estados Unidos. Puerto Rico con solamente una extensión de tierra sembrada el equivalente de un agrón al 8% del territorio cubano. Pudo producir en años particulares un 16, un 23% de más azúcar que Cuba. Y la isla exportaba también cantidades de café. Pero lo que estas cifras nos importan realmente es que esa alta productividad azucarera y vegetalera no se logró solamente por la riqueza de nuestro suelo. El tamaño de las haciendas que no era muy grande, sino ni al clima, sino a otro factor que no fueran las espaldas de su fuerza esclava. La aplicación del trabajo esclava en Puerto Rico fue sumamente intensa, sumamente intensa. En Guayama, más que en Ponce, por variables, Ponce tenía más acceso a jornaleros libres que en la zona de Guayama. Y entonces, la jornada de trabajo parece que fue más intensa allá. Y Guayama tuvo una mayor productividad de azúcar por cuerdas sembradas que Ponce. La mayor parte de las haciendas azucareras estuvieron en manos de migrantes extranjeros. En el área de Guayama, los catalanes, los corzos, italianos, españoles de Venezuela y criollos también. Montando haciendas que eran burbujas en la geografía porque no tenían mucha relación con la población, ni aportaron mucho a la arquitectura o a la riqueza de los pueblos, sino que se mantenían en sus haciendas viviendo su vida y en un momento dado la mayoría de ellos para que todos se fueran llevándose a esa riqueza. No sé si el Ponce fue igual, no lo sé, pero me llamo así. Los censos no coinciden en las cifras a que llega la esclavitud. Francisco Escarano postula que el número de esclavos en el siglo XIX llegó a unos 60.000. Esa cifra fue la más alta históricamente hablando. La esclavitud no fue mayoritaria, pero fue considerable y en unos municipios fue muy intensa. Aprendemos también por trabajos recientes que la esclavitud se aplicó en todo Puerto Rico, en el interior de la isla y en los llanos. Siempre desde la época de Bravo y de Coritoste se hablaba de que el esclavo estaba en la costa y en el interior estaba en los llanos blanco, descendiente de Juan Ponce de León, como tortería. Los censos de población de finales del siglo XVIII señalan la mezcla racial en toda la isla. Pero a nivel de fuerza de trabajo, los esclavos trabajaron en Barranquitas y en Morocobi y en todo sitio, en toda la fusión, sin la intensidad que se daba en los llanos a su carrera, por supuesto. Hay un trabajo que se llama La esclavitud menor, de varios profesores que leeré después, con referencia, que rompen con ese mito de una geografía racial donde hay negros en unos sitios y blancos en otros. Eso es falso. Trabajo desde hace algunas décadas, como lo de Fernando Picó, jornalero de Uruguay de 1849, un registro de jornalero donde describe persona por persona su rasgo y lo que se ve es una mezcla racial intensa, que es un gen mutuado, así que el guille de blanquito, pues aquí viene un genito. No, parece que no hubo en el siglo XIX un marcado desbalance de género, solamente levemente a favor del barrio. Contrario a lo que ocurrió en siglos anteriores, en siglos anteriores, desde el XVI, la mayoría de los esclavos eran jóvenes varones, y la corona tenía que insistir en que trajeran mujeres también como medio para controlar al varón. Pero siempre hubo un desbalance que se generaliza más allá de los esclavos. En el siglo XVIII la población es mayoritariamente femenina en Puerto Rico, y no blanca, y no blanca. El siglo XVIII es un siglo que se está abriendo ahora interesantísimo. La inmensa mayoría de la población libre de Puerto Rico no es blanca, ni es pobre necesariamente. Tituye una especie de clase media, artesanal, con recursos. Si hay un sector atrasado económicamente fuera de la género, es el río a lo blanco. El río a lo blanco con guille de noble, que no trabaja en todos los oficios, que no se educa, pero el pardo, que es el no blanco, y que se le mete mano a todos, desde piratería, a cesanía, a arte, está en el clero, está en todos los sitios. Una característica que no se ratifica lo suficiente en la historia de Puerto Rico. Ese desbalance de género empieza a cambiar un poco en el siglo XIX, pero solamente un poco. Y hay varios trabajos que se han hecho sobre la esclavitud urbana, la esclavitud en San Juan, mayormente doméstica, donde hay unos cuadros de mujeres esclavos, que son interesantísimos, que ya lo podemos incluir, lo podemos hacer en otros pueblos, ponsos, etc., para ver cómo se da el fenómeno. Pero en el XIX se trajeron proporcionalmente muchísimas más mujeres porque el mercado africano se estaba cerrando y ya el tener acceso a varones jóvenes no era posible. lo que quiere decir que el porciento de mujeres que le tocó balar pico y pala y machete fue altísimo en Puerto Rico. Mucho más alto de lo que tradicionalmente ocurría. Nos podemos imaginar esas cuadrillas de esclavas teenagers, lo más joven de su vida, de sol a solo, jalando machete en las piezas de caigo. Y por supuesto, la mujer esclava siempre sufrió una explotación enorme, doble, para el cambio y la sexo. ¿Cómo era la vida cotidiana? Ponden donde nos quizás a cien? Solamente podemos inferir en muchos casos, pero tenemos que para poder explicarnos su alto rendimiento. El mayordomo despertaba a las 4 de la mañana, trabajaba hasta las 9, almozaban, volvían a trabajar en el corte de la caña, antes de entrada a la noche, el dato no lo va, y llegó Varal. Trabajaban en el corte, en el recogido y cargado de la caña, a la casa de molienda y eventualmente a bregar con su jugo en las calderas. Del que Varal dice, por el calor y el ruido que despedían en los hornos, donde servía el guarapo, las tazas de calderas en las que era el lugar más odiado. Y añade que además de las tareas de corte y recogido de la caña, muchos esclavos se desempeñaron como maestros azucareros, bueyeros, fogoneros, baileros, cocineros, repartidores de azúcar, toneleros, veladores, leñadores y hasta mayordones. Las posiciones más privilegiadas las ocupaba el esclavo criollo. Así que había unas distinciones sociales entre los esclavos. En Guayama, donde había una alta proporción de bozales, estos eran mucho más marginales. Los bozales los han identificado como los principales cabecillas de las rebeliones y conspiraciones en Puerto Rico. Y hubo toda una serie de ejecuciones en Ponce, en Guayama, aquí en distintas partes de la isla. Hay algo interesante en su dieta y se meten un poco las narices a ver que comían a pocha de trabajo que había que mantener, primero porque era costoso, y segundo porque había que sacarle el búho, no iba a estar muerta de año. Siglos anteriores, con la ganadería en Puerto Rico, la carne era lo más abundante que era. Se comía carne por la mañana, por la tarde y por la noche. Había más barras que gente. En el siglo XIX la cosa fue igual, pero la ganadería continuó. Pero sabemos muy poco de la dieta, sabemos que comían un plátano. El plátano era el pan de la tierra, no se traía pan de trigo. Eso era costoso. Y no es hasta tarde el XIX que vuelve a traerse harina de España para hacer pan, así que el plátano no son históricamente comedores de pan blanco. El plátano no son ni siquiera de cazabe, porque el cazabe es complicado de hacerlo, no había que hacerlo en grandes cantidades. Es de plátano asado. El plátano asado dura muchísimo tiempo. Pone muy duro, pero después uno lo coge y lo mete en el caldito que uno detiene y se pone blanco. Hay mucha gente que identifica el plátano como viniendo de África. Yo no tengo esa evidencia. Yo lo que creo es que está asociado a los de clavos. Entonces se ha inferido que lo conocían en África. Con la deforestación de los llanos del sur, la crianza de ganado vacuna y de cerdo bajó considerablemente, pero no desapareció. Posiblemente se alimentaron de derivados salados, como patitas de cerdo, manteca para freír, carne seca, almohada y salada, cuarro, candinga, mondongo, pocos, pocos mariscos. El cerdo siempre fue abundante por su rápida reproducción. Y es interesante términos como mandú y mojongo. Son como africanoides. Y los funcionarios de la Real Academia no están seguros, pero decididamente de allá no vienen. Incluso el cuavo y la candinga, que sí se comen en España, pero no le llaman mondongo, le llaman callos a la madrileña. Y es igual, es igual. Con un poco más seco para poder el pan y pasarlo bien. A nosotros nos gusta un poco más mojado. En Sevilla le llaman menudo. En México también. Es la menudencia de toda la carne inferior para hacerlo. Para que se le llaman mondongo. El tráfico clandestino del bacalao que los americanos introducían de Newfoundland encontró camino a las asienzas y huidos de puertorriqueños pero no sabemos toda su historia. Quizás las descripciones del campesino en obras como de cero bandía a fin de exilio ponen darme una idea de la mala vida y las particularidades del campesino pobre y del clavo campesino. Vivían en barracones malolientes de salubridad inexistente como en la vida de los bohíos del campesino libre que nuestro romanticismo ha idealizado. El bohío se convierte en un símbolo. Todo el mundo hubiera querido vivir en un bohío porque nunca vivió en un bohío. Apectoso, húmedo, insalubre. poca ropa rango tradicional en la cultura insular por el costo de la ropa en el mercado español estimuló la desnudeza y hay numerosas referencias de esclavos trabajando desnudos en los campes. El atraso general de la medicina en el siglo XIX bien conocido heridas producían infecciones y muertes con rapidez partos de madre niña o principita elevaba la mortalidad infantil y el daño físico a las madres eso es todo eso de los los niños con la esclava también predominaba la medicina casera y espiritista porque se daban sobos y cataclasmas y guarapos y teses y oraciones y si no había la oración no funcionaba en algunas haciendas se menciona un hospital pero lo más probable es que eso no existía en la mayoría en términos generales la esclavitud no fomentó mucho la reproducción de los esclavos no vivieron mucho tiempo y no se reprodujeron muy poco su lapso de vida era corto ya va a salir un libro muy interesante sobre el cual el colega Bermúdez y yo enfocamos desde perspectivas distintas que la sociedad genealógica acaba de publicar ese libro son 10.000 biografías de esclavos en Puerto Rico cada uno con una entrada de unos datos básicos del nombre quién era el amo en el pueblo en que estaba la edad el oficio y aporte para mí esa recopilación de datos es importantísima es mecánica la están sacando de numerosos documentos de registros parroquiales etcétera nosotros tendremos que bregar con las limitaciones que tienen pero por lo menos es un primer intento que yo no conozco en otros países de personalizar identificar esclavos específicos tanto por el apellido del amo como por el apellido africano que tuvo así que es un primer intento y de ahí yo he sacado una muestra para ilustrar su utilidad que hemos determinado de la zona de Guayama y Arroyo por ejemplo la muestra es de 390 personas 233 varones 142 hembras todos solteros menos 14 solteros con hijos 71 una viuda 26 tuvieron un hijo 19 tuvieron 2 14 3 tuvieron 4 4 tuvieron 5 una tuvo 6 y una tuvo 9 en términos generales muy poco 5 las edades tenemos las edades de 1872 de un registro de esclavos que es el más importante que existe en la representación un registro de cada uno de los esclavos que existían en el momento de la abolición del esclavito y el libro de la sociedad de la sociedad se muestra mucho de aquel sacando que edad tenía esa muestra en 1872 encontramos que 10 eran menores de 25 años 37 entre 25 y 39 146 entre 40 y 50 112 entre 51 y 60 etc hasta 1 de los 21 hablaremos de eso oficios de esa muestra 296 labradores de campo al 90 y pico por ciento estaban eran trabajadores de campo pico y pago 12 cocineras 5 toneleros 3 herreros 2 carpinteros 1 lavandera 3 domésticos 1 partera y 1 mozo de caballeriza quiere decir un total de 29 esclavos de una muestra de 390 estaban en trabajo que no tenían que ver con el campo así que el énfasis la inmensa mayoría de los esclavos estaban en el campo de sola a sola trabajo se menciona un puñido así que si acaso el 10% de las fuerzas esclavos en tareas fuera de la caña así que el libro nos ayuda horroral la intensidad del uso de la mano de obra en la producción de la crita llama entonces muy poco la atención de los esclavos en trabajo no domen las edades nos dicen que cerca del 80% tenían entre 20 y 40 años 20 años atrás si asumimos que esa era la misma fuerza de trabajo es decir que la fuerza esclava aplicada a la azúcar en la época de producción pico era muy joven la misma participaban tanto hombres como mujeres como menciona siendo la participación de esta muy alta para esta época es curiosa la categoría de condición civil donde establece que el 90 y pico por ciento de los esclavos eran solteros mientras hay una paternidad o maternidad que el 73 de ellos gestores de 153 pastas obviamente son fuera de matrimonio y esto nos señala el fracaso y la debilidad de la iglesia en aplicar su mandamiento lo cual no es raro porque en los siglos anteriores ocurría lo mismo pero en los siglos anteriores se justificaba porque la población está dispersa y hay compagines en el siglo XIX entonces que el 90% de la fuerza trabajadora sea soltera pero con un porciento conmigo ya nos da otro panorama la vida cotidiana por supuesto se ve afectada por calamidades naturales la racha de tormentas que entraba una tormenta no solamente tumba y arrasa ese año sino inhabilita los campos deportivos por varios años así que la dieta debe haber sido peor en esa época entre el 1813 y el 25 entraron por la zona de Guayama siete tormentas con sus devastaciones sequías afectaban los cultivos y la epidemia de cólera del 1855 liquidó el 12% de la población esclava finalmente hay otro contexto desde el cual podemos intuir la calidad de vida de la esclavitud con el auge esclavista que se da desde las primeras décadas del siglo XIX y con el trasfondo de las luchas independentistas las autoridades coloniales mostraron un aparato de vigilancia y de represión muy intenso en Puerto Rico Parato de Seguridad que terminó militarizando la isla fue fragmentada en distritos militares se fue eliminando las milicias puertorriqueñas esa especie de guardia nacional criolla que fue la que defendió a Puerto Rico tradicionalmente porque España no tenía ejército aquí lo que tenía era un fijo en San Juan desde luego presiento soldados que a la larga también fueron puertorriqueños pero en el siglo XIX los va sustituyendo con soldados de España el siglo XIX es realmente el siglo de la militarización de la isla y aun cuando a Puerto Rico trajeron una audiencia y hubo periodos constitucionales los tribunales militares realmente dominaron toda esa panorámica principalmente cuando había olores anotinos o algo por el estilo la ley no civil no funcionaba le aplicaban los tribunales militares si uno ve yo tengo un trabajo sobre la pena de muerte en Puerto Rico con un listado de cerca de 500 o 600 casos históricamente en el siglo XIX la cantidad de esclavos ejecutados esto es muy alto en justicia ejemplar no había balance entre el delito y la pena había que dar ejemplos había que intimidar lo llaman en 1822 ejecutan a dos esclavos porque uno le dijo a otro algo que tenía que ver con un aventurero o extranjero que iba a venir para Puerto Rico nunca se probó que tuvieran nada que ver los ejecutaron en la plaza pública y el gobernador fue de San Juan a Guayama entonces había representantes de todos de todas las haciendas para que vieran el espectáculo otro otro caso impactante era la violencia judicial el aparato represivo español que introduce en América no solamente la pena de muerte sino toda una gama de castigos físicos que tienen que ver con el corte del cuerpo con los azotes ya para finales del siglo XVIII por influencia francesa ese tipo de actividades que empieza a decrecer terriblemente y a desaparecer en Europa en ahí menos y menos en Puerto Rico les voy a dar un ejemplo que saqué de 1837 en Ponce un esclavo fue sentenciado a Garrotevil el esclavo Francisco de la hacienda de Don Lucas Amadeo por haber arrebatado la vida al mayordomo Enrique Storre quien lo había castigado severamente por no haber cadarzo ni verdugo para ejecutar la sentencia Garrotevil es una cuellera de hierro que tenía una manigeta detrás y entonces se daba la manigeta y le exprimía la garganta ese es el tipo de el medio de ejecución que está en Puerto Rico a la llegada de la situación americana y como los americanos tienen que ejecutar unos condenados por España les toca a ellos porque se han hecho cargos les aplican Garrotevil y lo hacen en Ponce 1900-1902 ¿Para qué han hecho situación? 1900-1902 el derecho penal norteamericano no se aplica hasta el 1902 de ahí en adelante es la horca que España la había abolido 70 años más pero usted necesitaba el artefacto este para ejecutar la sentencia y en este caso Ponce no lo tenía y entonces se le conmuta la pena por fusilamiento pero no es fusilamiento nada no es fusilamiento por la espalda tiene que haber más indignidad siendo conducido el reo al patín arrastrado a la cola de un burro y luego de muerto se le cortó la cabeza la cual se colocó en una jaula para el carmiento de los demás esclavos tengo cuatro o cinco casos así se le cortan las piernas y se y se ponen en la salida del pueblo la cabeza a la entrada del pueblo y dura eso una semana o algo así hasta que algún sacerdote lo baja y le da sepultura ese tipo de barbarie ya había sido abonido en Europa que tenía su cuota de ese tipo de cosas en Puerto Rico todavía en los 40 o los 50 en Calle y se da un caso de eso y siempre es a negro o a claro el país sufre la guardia civil que eran militares o efectivos jubilados en España que los metieron a guardia de malitos aquí para estar yendo por los campos protegiendo las haciendas de los españoles una tropa paramilitar instalada en el 69 cuerpos de seguridad y orden pública alcaldes de barrio la policía secreta que funcionaba desde muy temprano todo orientado a delatar sospechoso así que la vida de los esclavos como la de los criollos libres fue coartada insensible el agua del independientismo solamente empeoró la situación aunque es significativo que el aire 48 esclavos participaron en la época y se identificaron con eso hay una cita casi para terminar del alcalde mayor de Guayama de 1870 dos años antes de la policía don Mariano Canencia declaraba finalmente por voz pública ha llegado a noticias del informe que los dueños con muy rara excepción tratan con mucha severidad a sus esclavos no solamente por el exceso trabajo y poco descanso que le dan sino también por las privaciones a que le sujetan cuyo sistema viene observándose desde tiempo muy remoto y que nada tiene de extraño que esta presión sea la causa de que aquellos seres desgraciados atenten no solamente contra su vida y la de sus dueños y mayorados sino que se lancen a cometer toda clase de delitos acosados por su desesperada situación en que se les desgraciados aquí hay un alcalde acelerando y asegurando el maltrato y máximo cuando viene la abolición la idea de que ahora no voy a tener el clavo déjame sacarle el jugo antes de que se le tenga que dar la libera no se nos debe de olvidar que el siglo XIX fue el siglo más colonial y más represivo de la historia de Puerto Rico de esa historia último de Puerto Rico y la actividad más pochornosa la esclavo muchas gracias y si quiere vamos a pasar a las preguntas que tengan para entonces luego continuar con la conferencia la teoría había interpretada que la audición o la discusión de traer el clavo a Puerto Rico pues estaba fundamental en ciertos idealismos filosóficos humanitarios usted trae una variable que en Inglaterra tenía un pismo de mirar hacia África y necesitaba esa gente de allá para supuestamente la minería no ya ya en el XIX no era minería era para lo que fuera Inglaterra era el mayor subidor de clavos de América y entonces va a ser la que inicie la eliminación del trato de la crata es interesante porque África los europeos estuvieron interesados en África desde hace muchísimo tiempo pero no habían podido penetrar a África por cuestiones de enfermedades la cantidad de europeos que se morían en África era demasiado valiosa y no recuerdo cuando empiezan a inventarse medicamentos que ya permiten combatir esa influencia temprano en el XIX es que empieza realmente la captura interior de África así que lo que les va a dar dinero no es vender la población africana es explotarla allí mismo allá eso no quita eso no quita que esa situación genere sociedades abolicionistas que por otras razones intenten seguir peleando en contra del esclavismo como el abolicionismo puertorriqueño de Betán se dejó en serio pero aparte de esa misión de dotar a los africanos allá el movimiento abolicionista de Puerto Rico pues me parece que también estaba influenciado por otras variables económicas de la industrialización que posiblemente el agua económica tiene un trabajador libre y no tenerla en la casa todo el tiempo lo manteniendo eso se ha debatido mucho si la esclavitud era más rentable que el trabajo libre y debió de variar en distintos sitios quizás un colega y usted puede ayudar en ese campo pero como vemos la primera comparación entre Ponce y Guayama vemos la rentabilidad del esclavo más en Guayama que en Ponce en un momento dado y el esclavo no se usaba en todo estamos hablando de la industria azucarera esclavo que se aplicaba a otras actividades quizás salía más costoso mantenerlo que lo reproducía pero ya ese es otro otro esclavo 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 aparte de esclavo africano ¿hubo en otros países como irlandeses? esclavos presos en su país que le echaban una condena de 10 años para ser como si fuera pobre como esclavo en la colonia y a los 10 años le daban la libertad cuando esa gente se enteraban que en Puerto Rico le daban la libertad a esclavos por la poca población llegaron un montón un montón pero aquí no se no actuaron como esclavo hay un un profesor puertorriqueño en Estados Unidos de apellido China que tiene varios trabajos sobre no creo que eso son los irlandeses o los irlandeses que llegaron a Puerto Rico este poco a poco no eran miles tampoco pero como eran blancos seguidas los acendados le daban trabajo eran blancos una sociedad predominantemente no blanca así que ese tipo aunque fuera un entuso lo cazaban por la isla y hay trabajo España cada vez que decía todos esos extranjeros que lo identifiquen y se vayan de aquí y los acendados no la gente ya se casó con mi hija son buenos trabajadores así que lo hay pero no como esclavo incluso los esclavos negros que entraban se les daba la libertad si juraban lealtad a la corona con la presenciación católica yo veo por lo que usted dice que hay como a pesar de que Puerto Rico está a 100 millas de Santo Domingo yo creo que hay una diferencia muy marcada el Puerto Rico de Rosmo en cuanto a las torturas en 1995 mi hermana es Renato es un antropólogo que trabaja en el Museo del Hombre Dominica y él descubrió en la parte céntrica de la ciudad cuando se remodeló la iglesia de las Mercedes que había un enterramiento de esclavo y el actual cardenal de Santo Domingo mandó a que tapearan eso de una vez porque se demostró que a los esclavos le cortaban el dedo gordo del pie para que no pudieran escapar ya que el dedo gordo del pie es el que da el impulso a la velocidad y esa es una una diferencia que yo veo como que aquí no no se tocó eso no le cortaban los dedos para ver el claro esos enterramientos deben de ser anteriores al siglo XIX por ahí el siglo XVIII Santo Domingo era una una colonia mucho más productora de Puerto Rico con una élite más fuerte no lo dudo no lo dudo y eso era lo que se hacía en toda América y se hacía en Europa creo que en estos días también se conmemoraba la ejecución de Tupac Amaro el caudillo indígena de Perú que estaba totalmente hispanizado pero que logró en los 1780 y pico la rebelión más grande de indígenas en Perú y en Bolivia Ecuador cuando lo derrotaron le aplicaron el descuartizamiento a él y a toda la familia estamos hablando de 20 años antes de la guerra de la independencia y en el Perú se está cogiendo una persona y se le se le amarran cuatro caballos por por los miembros cada uno en su dirección y lo y lo marchan por el medio a él y a toda la familia entonces se cuenta de su esposa si mal no recuerdo se llamaba Micaela Batida que dicen que era una mestiza chiquita flaquita y que fue el genio militar detrás del marido que le gustaba a que tomean mucho y ella le decía meterle mano a la capital y le pide el ejército la condenaron a cortarle la lengua y luego descuartizarla dice que no hubo macho que lograra abrirle la boca a aquella doña la tuvieron que ejecutar sin abrirle la boca y esos son hitos en la historia peruana después al resto a muchos de ellos los ejecutaron también en Puerto Rico no recuerdo ahora si hubo descuartizamiento no lo dudo pero no tengo el dato a la mano y eso fue común y frecuente y lo era en Europa y lo era hasta finales del 18 el aparato de represión voluminal era terrible siempre lo ha sido siempre lo ha sido usted mencionó que la mujer africana fue gran parte de la población en algún momento ¿si? no africana no blanca no, diría africana ah no, diría africana diría africana usted había dicho que gran parte de la población de Puerto Rico era muy buena africana yo no tenía que gran parte de la población africana era femenina y no blanca quiere decir no muera eso va desde frigueñita a negra el término negro se aplicaba al africano recién llegado tan pronto se mezclaba el mulato y tan pronto se volvía a mezclar es otra categoría y fueron tantas las categorías por la gran mezcla racial que se da en esos siglos que España usa un término pardo pardo quiere decir non white y esa era la inmensa mayoría de la población pero es libre no es población esclava solamente es la población libre también lo que pasa es que hay una distinción para mí hay una distinción entre negritud y africanía africano es el que nace en África africano es el que tiene rasgos culturales africano pero ya después de varias generaciones la negritud no no crea africanía estamos hablando del clavitud estamos hablando del clavitud no no estamos hablando en términos generales estamos celebrando algo sobre la ley se lea en clavitud ¿verdad? correcto y entonces pues pensé que los que sacan de África son africanos primero seguro si estamos hablando pero no son la mayoría la mayoría de la población esclava en Puerto Rico en un campo africano porque era criolla también africano tiene hijos que son esclavos y ya no son africanos son criollos que tienen nietos y se traían esclavos criollos de otras islas de África siempre el tráfico fue un poco más decreciendo de hecho el concepto de África es un concepto colonial por eso sabemos que en África hay centenares de pueblos de naciones de culturas distintas encontradas etcétera lo mismo que Europa ¿está en el camino? sí, sí se acuerda está bien interesante ya va a estar ahora la conferencia y quería preguntarle sobre unos temas que yo sé que los han trabajado dos cosas tú mencionas que Puerto Rico en el siglo XIX cuando viene esa época de la esclavitud era una isla era una isla que tenía bosque ganadería etcétera o sea hay una ecología muy particular que no era la de no era de una isla azucarera en ese momento Puerto Rico se va a convertir en una isla azucarera en algunas regiones en el siglo XIX esa isla de población diversa mucha ganadería mucho bosque que está en el siglo XVIII ¿qué qué pasa con la esclavitud en ese siglo XVIII y en el siglo XVII que son esos dos siglos que separan la época del siglo XVI con la esclavitud indígena y africana de la esclavitud entonces del siglo XIX ¿qué pasa en esos dos siglos primera pregunta y segundo ¿cómo tú ves la cuestión de la relación de la historia de la esclavitud y la historia de la negritud en Puerto Rico si tú crees que son la misma cosa? Bueno la primera mi colega Juan Justi de la universidad investigador de Puerto Rico la población de Puerto Rico colapsa en el siglo XVII hay autores que dicen que al final del XVII no había más de 25 o 30 mil personas en Puerto Rico es un colapso demográfico considerable que hay estimados más bajos que no son creíbles perdón que hay estimados más bajos que se han tirado por ahí que no son creíbles hasta de 4 mil o 5 mil personas en el 1700 y eso es muy poco la relación de atos ganaderos que yo voy montando cada vez como algunos hay demasiados atos para que haya tan poca población pero hay un colapso demográfico que repercute en la economía no hay productos para la exportación como azúcar etc la economía es mayormente de contrabando basada en la ganadería está la vaca realenga y el cerdo realengo en los montes que hace orilla la gente los cazaba por el cuero en un momento dado que valía bastante a los contrabandistas y después por la comida así que de ahí es que vienen los salazones que todos los barcos que pasaban por ahí venían de Europa se hacían aquí de lengua de vaca asada y de de todos los productos el campesino en medio contrabandista y medio campesino y la esclavitud subsiste pero es interesante que parece que la relación es bastante fluida porque yo he encontrado en el libro de la iglesia matrimonio dueñas de esclavos casándose con su esclavo no acostándose no casándose hay una fluidez racial ahí interesante en una sociedad donde la mayoría de la población es femenina y eso no será en el XIX siglo XIX las distancias raciales van a volver a ser muy intensas en el siglo XVIII yo tengo datos de la esclavitud en el valle de Cuambo tengo un listado de 10 o 15 de la teniente que tienen una cantidad de esclavos pero hay muy poca información en qué los utilizamos y para qué en el XIX yo creo que hay una gran diferencia entre negritud y esclavitud y africanía la inmensa mayoría de los puertorriqueños negros no son esclavos quizás los antepasados lo fue pero ellos no y la negritud tendía a abarcar sectores que están dominando en las artes campeches negros un sin número de sacerdotes porque en la iglesia también empezaron a abrir esa actividad y es que tienen el dinero tienen el dinero mientras el contraparte blanco no lo tienen mi colega López Canto un dioso sevillano que ha bregado mucho con la negritud en el XVIII y en el XIX nos habla de cuánto brazo donde hay una pareja mixta que se quiere casar y el blanco es el hijo es el varón y la no blanca es la otra como el papá de la trienha le dice al otro diga usted debería de vestir un poco mejor usted es blanco usted es importante yo le voy a pasar unos chavitos mensualmente para que usted me iba a la tumbura de hecho pero usted me deja a los muchachos que se casca y en los libros panestiales está borrada la muela que hace orilla y eso yo lo he visto porque hay que probar limpieza de sangre que es racial y si había una muela que no era blanca allá el cura le daba los 20 pesos y lo borraba seguro el siglo XIX es mucho más racista el siglo XIX la cantidad de extranjeros que vienen es muy alta yo creo que yo creo que en el siglo XVII y XVIII la esclavitud colapsa realmente o sea la información demográfica es muy limitada inclusive para la población en términos generales es difícil pero da la impresión que la esclavitud es como el 5% de la población de Puerto Rico en esos siglos mientras que en las Islas Azucareras es el 95% de la población o sea que hay un contraste tan y tan grande y luego en el siglo XIX aumenta la población esclava y hay una nueva época de esclavitud que hay que tomar muy en serio que llega hasta quizá el 15% de la población yo creo que el fenómeno regional es bien importante en Guayama es mucho más que el 15% y en ciertos barrios de Guayama que son barrios posteros aún más y la gente se movía en sus barrios y la realidad era la de sus barrios y hay que tomar muy en serio esas diferencias regionales en el siglo XIX pero yo creo que la manera en que se ha trabajado la esclavitud muchas veces sobre todo en la cultura popular de presentar como una especie de gran continuidad de la esclavitud desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y que entonces pues sí tienen sus alzas y sus bajas pero Puerto Rico siempre tuvo esclavitud y ya y yo creo que eso realmente simplifica tremendamente la historia del siglo XVII y XVIII y además simplifica tremendamente la historia de la negatud que no es necesariamente solo la esclavitud sino que tenía toda la variedad que tú estás muy consciente de ella porque la fortuna es que es muy difícil por honorarlo sin embargo tú tienes a un tipo como Miguel Enrique el corsario el corsario del principio del siglo XVIII que no solamente es mulato es vil es ilegítimo tiene todas las tachas para que no le den no puedo trabajar en ningún fast food pero el tipo se hace el hombre más rico de Puerto Rico pero es el mayor esclavista es el mayor vendedor de esclavos también él será negro si pero siendo pasivo siendo pasivo si una cosa no quitan los ojos eso no nos explica en qué se aplicaban los esclavos pero criopiedra era el sitio donde engordaban a los esclavos muchas veces para revenderlos a otras partes de América porque el esclavo que se entraba aquí pagaba menos ibu que el esclavo es México y Perú y entonces lo traía a Puerto Rico lo engordaban y lo revendían en la otra parte del Perú perdóname pero es cierto y lo mismo ocurre cuando uno habla de la esclavitud en términos mundiales ah la esclavitud siempre ha existido si pero en unos sitios de una forma en unos sitios de otra la esclavitud en el Mediterráneo en la edad media prefería a las mujeres y no a los hombres etc las distinciones son sumamente importantes si la más que hay en realidad tenemos con nosotros a la profesora de Dick Sheppard de Jamaica que está de licita a la universidad y que yo creo que sería interesante ese día después que usted sea muy bien ¿cómo está sin la trono? en Puerto Rico hubo muchas invasiones de diferentes personas de diferentes países por qué los esclavos si hay una data o algo de la rebelión ¿por cuántas rebeliones o cuántas más o menos hubieron rebeliones? cuando atacaron al morro que fueron las milicias puertorriqueñas ¿por qué no aprovecharon también cuando se fueron los ingleses atacar aprovechar de los españoles y declarar libre a Puerto Rico? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y la otra vez usted nombró a dos personajes a Campeche y a Miguel esos personajes lo que hacían era vivir de España o sea que no no está con los sufridos con los esclavos eso es cierto no luchaban para liberar a los otros compañeros Campeche estaba en el parazo ahí como rey pero no hacía nada a menos que hayan borrado algo de lo que había visto eso es muy importante porque Miguel Enrique no es un héroe puertorriqueño Miguel Enrique es un empresario mercenario que se lucró enormemente de su posición y que perseguía a los contrabandistas para eso España le daba oportunidades y quienes eran los contrabandistas la gente del pueblo eso era lo que necesitaban y estaban comprando y vendiendo por debajo de la mesa y Miguel Enrique era amigo de ellos pero es interesante es interesante porque el caso de Miguel Enrique nos demuestra lo que los que autores nos han dicho que el racismo no es el mal el racismo es la saba el mal está por debajo que es el discrimen es la marginación de un grupo por otro y cuando al sistema le conviene no ser racista porque a Miguel Enrique lo condecoraron con la condecoración más alta que podía dar España porque le convenía porque Miguel Enrique defendía a Puerto Rico con su flota y España no tenía esa flota para defender la isla tan pronto se resolvió el problema con Inglaterra que no lo necesitaba el tipo apareció muerto ahí en el convento de San Pablo lo limpiaron su hija lo limpiaron pero Inglaterra después no no es que el rol de él se da en una época cuando Inglaterra y España están en guerra y España utiliza a todos estos mercenarios corsarios que son mercenarios navales para a su favor pero cuando eso no le hace falta liquida la milicia que es lo que le pasó a ¿cómo se llama? a Cofresí Cofresí era un muchacho que como todos los muchachos de su época se le envían a corsarios a mercenarios y se ganaban la vida de un vato cuando España liquida el corsismo esa gente cae en la categoría pirata y entonces lo cogieron y lo ejecutaron como pirata pero unos años antes hubiera sido casi nuevo y de campecha hay algo concreto había algo concreto de que me ayudaba a a a esclavos Yo no sé, yo solo puedo especular. Me está raro que él lo hayan tumbado en Puerto de Jovo y se haya ido herido hacia Patilla. Patilla era un puerto de mucho contrabando. Amigos tenía que tener allí, pero realmente no lo sé. No será, pero él te pregunta por Campeche. Ah, Campeche yo no sé. Pero él preguntó también por las rebeliones. Hay un libro muy importante. Este es el libro más importante, Rebeliones, esclavos rebeldes, colega Guillermo Baral. Guillermo Baral en los 80 hace su tesis doctoral con documentos de archivos de municipios, principalmente Ponce. Y ahí encuentra 20 conspiraciones y rebeliones de esclavos en menos de 40 años, tirando por el suelo lo que se escribía antes de que los esclavos nunca se habían rebelado porque se aliaban abajo. Pero eso no es lo más malo. Lo más malo es que los que mantenían eso jamás rectificaron cuando la tesis del colega se publicó. Han seguido publicando sus libros diciendo que el esclavo nunca se reúne. La primera rebelión de esclavos, yo la encontré de esclavos en América, se dio en Puerto Rico, 1514, por una conjunción de factores. La segunda es el Santo Domingo, en el 22, que unos colegas dominicanos me cayeron encima. ¿Quién? Este, Carlos Esteban de Iribe. ¡Ah! En el 1514 hubo una gran tormenta, estos eran esclavos traídos de España, así que eran esclavos ladinos, ¿cómo se llamaba? Y los tiraron para los montes, a la pico y pago, y con la tormenta parece que se rebelaron y los ejecutaron. Ejecutaron a cuatro, porque solamente se ejecutaban los cabecillas. Y hay una carta del rey que dice, ¿cómo es posible que eso ocurra en Puerto Rico cuando en la española hay más esclavos? Entonces, fue una conjunción de factores, pero se dio aquí por primera vez. Bueno, pues la última, por hoy, por hoy, para ver lo que se convierte. O después de irme hablando. En la revista del Colegio de Huaca, el profesor Leroux, en varios artículos, describe, como algunos esclavos o esclavas, que mediante su trabajo, pues, no sé cómo, pues, ahorraban un dinerito y compraban su libertad. Bueno, ya habría sido bien fuerte eso, ¿verdad? Pero, entonces, hay algunos, describe él, que tenían como objetivo, al lugar de su libertad, regresar a su antigua país o pico, porque África era un concepto, ¿verdad?, en un momento demasiado enorme, o la región desde donde procedía, donde lo habían, habían sido robado, este, ¿ustedes no habían encontrado algún dato sobre este partido? No, pero esa es la, eso ocurre con el africano, las religiones que fomenta en América, todas son, eh, alusivas a regreso a África. En eso, se creó una disputa, eh, como lo sé, Luis González, nuestro gran escritor, eh, que decía que la identidad puertorriqueña comenzaba desde abajo, con el negro, con el esclavo. ¿No estamos de acuerdo? El esclavo no le debe nada a la tierra de su bajo, lo que quiere es irse, ¿eh? El que, el que le saca beneficio es el que quiere quedarse, ¿eh? Es el explotador el que quiere quedarse inicialmente, no es el explotador. Ya después, en otras generaciones, el esclavo es criollo, ya es de su país, ya es de otra cosa. Cuando en Santo Domingo no hay esclavitud, en el siglo XIX, y muchos de los esclavos de aquí están cogiendo yo la pa y se pasa en Santo Domingo. Lo cual ya es otro tipo de pensamiento. García Leandro, que es un, vamos a vestir a un ser, es mi amigo y ha trabajado el tema, este, muy bien. Gracias, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.